Dice, números naturales con la letra N. Dice, los números naturales son los que desde el principio de los tiempos se han utilizado para contar. En la mayoría de países se han adoptado los números arábigos, que son los que ahorita utilizamos. Llamamos así porque los árabes, quienes lo introdujeron a Europa. ¿Ok? Pero fue en la India donde se inventaron. Dice que no, también puede haber sido los chinos, entonces hay muchos rumores de que han inventado los números, ¿no? Pero pues, aquí tenemos una probadita de historia. Dice, el conjunto de los números naturales se denota con la letra N y se representa así. Números naturales abarcan del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que va desde el 6 hasta el infinito, ¿no? También lo dice el 7, también el 8, el 9, el 10, el 24, el 1000, etc. Si yo también veo un conjunto de números así, acomodados, 4, 8, 3, 5, 1. En desorden, no quiere decir que dejen de ser números reales, ¿ok? El orden no pasa nada si están ordenados o no. En este caso no pasa nada si están ordenados o no. Repito, el asunto quis identificar cuáles son mis números naturales. Y los naturales, como lo comenta aquí, van del 1 en adelante, ¿ok? No se diga más. El 0 no abarca aquí, ¿ok? El 0 es número natural. Únicamente del 1 en adelante hasta el infinito positivo. Borro estos que apunten. Los borro ahora sí. Ahora dice, algunas características de los números. Dice, bueno, son propiedades. Y dice, el número 1 es el primer número natural. Y cada número natural se forma sumándole 1 al anterior. ¿Ok? Quiere decir que también van a ser números enteros. ¿Ok? Así como el 3 es el, sumándole el 1, ¿de qué? De su anterior, que es el 2. Así como el 30 es el siguiente del anterior, que le sumamos 1 al 29. Y así sucesivamente, también el 31 es el del 30. O el 37 va a ser el 36. El 36 es el del 35. Y así, ¿no? Igual no importa el orden en el que estén, siempre y cuando sean, pues, digamos, enteros, que no sean decimales y sean positivos, ¿no? Sumándole 1 al anterior. O sea, la forma. Ahora, otra característica u otra propiedad dice, cuando estamos o dividimos, perdón, cuando restamos o dividimos dos números naturales, el resultado no es necesariamente un número natural. Y por eso decimos que los números naturales no son cerrados respecto a esas dos operaciones. En cambio, son cerrados respecto a la suma y la multiplicación. Es decir, la suma o multiplicación de dos naturales da siempre como resultado otro natural, ¿no? Únicamente cuando yo reste o divida dos números naturales, no necesariamente el resultado va a darme un número natural, que es estos positivos y enteros, ¿no? En pocas palabras, puede que me dé otro tipo de número natural, ya sea en una resta puede que me dé uno negativo, o en una división puede uno que me dé uno que no es entero, ¿verdad? Que es como les comentaba, que siempre van a ser enteros sumándole uno al anterior o viceversa. Entonces, únicamente son características, no tiene ciencia. Los números naturales son esos. Ahora, vamos un poco más a los de abajo. Dice, números enteros. Cuando aparece la necesidad de distinguir valores, bueno, unos valores de otros, a partir de una posición de referencia, es cuando aparecen los números enteros negativos. Por ejemplo, cuando es desde el nivel cero o el nivel del mar, queremos diferenciar por encima del nivel del mar o por debajo del nivel del mar, que son las profundidades. Ok. En el caso de las temperaturas positivas, es las temperaturas positivas o las temperaturas bajo cero, ¿no? Las muy heladas o las que son muy calientes. Así podemos estar a 700 metros de altitud, más 700, que así se expresaría, respecto al nivel del mar, o bucear a 10 metros de profundidad o menos 10 con respecto al nivel del mar, ¿no? Y el ejemplo de la temperatura es el siguiente, donde podemos estar a 25 grados, que es lo positivo, que está pues un poco caluroso, bueno, dependiendo también de las unidades de los grados, ¿no? Fagan a hit Celsius, Kelvin y ahí varios. O a 5 grados bajo cero, que son los negativos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que son los números enteros, también son los números positivos, pero ahora también son los negativos, ¿no? Entonces, dice, para denotar los números negativos, perdón, añadimos un signo menos adelante del entero, perdón, del número. Dice, en definitiva, que es como está aquí el asunto, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Únicamente me dice que los números negativos, voy a ponerle un menos y voy a poner el número que yo quiera, ¿no? En este caso voy a poner un 7. Ahí está. Está medio feo el 7, pero es un 7. Ahora bien, dice, en definitiva, el conjunto formado por los enteros negativos, el número cero también, ¿eh? Aquí el cero ya entra, aquí en esos números de la zeta, que son los enteros, y los enteros positivos, que son los naturales, que vimos anteriormente, los llamamos conjunto de números enteros. Se denota con la letra zeta, así como con sombrita, o como con dobles, y dice, se puede escribir como números enteros o zeta, abarcan desde todos los negativos, puede ser el de menos 8, el menos 1000, el menos 400, menos 3, menos 2, menos 1, el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el mil, el ocho mil, y así sucesivamente, ¿me explico? Entonces, estos números, voy a encerrarlos, podría decirse que son como híbridos, ¿saben lo que son híbridos, ¿no? Que abarca de dos. Entonces, estos números van a ser de uno, y van a ser de otro. donde de rosa puedo decir que van a ser naturales, que son los que llegamos arriba, y abajo, los de verde, son los enteros. ¿Ok? Estos números positivos son naturales y también son enteros. ¿Ok? Y los negativos y el cero, ojo, el cero también juega un papel importante, que ya que también es un número. Entonces, todos estos, voy a encerrarlos así, a ver qué tal. Todos de aquí para allá, y este para allá me refiero a para acá, que están los números negativos. Ahorita vamos a ver cómo se encuentran en la línea, en la recta numérica, los números negativos y positivos. ¿Ok? Entonces, como los describíamos, los negativos son para cosas que son por debajo del nivel cero, como las temperaturas bajo cero, como por debajo del nivel del mar, y los positivos para pues también por encima del nivel del mar, o algo. O también cuando vamos a pagar algo, ¿no? Cuando nos fían, pues tenemos un crédito pues de menos 10 pesos, ¿no? Porque me enfiaron, no sé qué les gusta, una botella de agua, 10 pesos de ebo, ¿no? Entonces, son 10 pesos negativos o menos 10, llego con un billete de 20 pesos a pagar mi deuda, que es un billete que voy a pagar, entonces es positivo, entonces menos 10 que tenía más 20 positivos me sobra más 10, ¿no? Que son los 10 pesos que me dan a mí de cambio. Que más adelante vamos a ver cómo está el asunto para retocar un poco, para, perdón, para recordar un poco lo que es este, la ley de los signos, ¿no? Que igual alcanzamos a ver hoy. Entonces, ya avanzamos hasta aquí, ¿no? De cinco tipos de números que vamos a ver, ya vimos los que son los naturales y enteros, ¿no? Que tenemos dos ejemplos, los enteros son todos estos que vemos aquí en pantalla y también estos únicamente, especialmente los positivos son naturales también. Bueno, ya quedó esto, lo borro y le damos un poco para abajo. Dice, lo representamos en una recta numérica de la siguiente manera. Ahora bien, voy a marcar aquí con una X los números, ¿no? Voy a poner aquí con primero contexto que yo quiero identificar mis números. Voy a ponerle color azul, 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 que va a ser identificar los números, el dos, el menos, el menos, tres, el uno, el menos uno, el cero, y no sé qué les gusta, el cuatro. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estos números hay que identificarlos, ¿dónde está cada uno? Entonces, voy a buscarlos en la recta numérica. Ahora, la recta numérica está sencillo de esto, ¿no? Nada más voy aquí poner a marcar a partir del cero. Ese cero lo voy a encerrar de una forma especial. Así, para saber qué es mi punto de inflexión, ¿no? De ahí voy a partir en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque el cero no es ni positivo ni negativo. El cero es neutro. ¿Ok? El cero es la frontera entre ambos números. ¿Ok? Cuando yo llego al cero, quiere decir que estoy exactamente en medio, no es el equilibrio. El cero me da equilibrio. Y ahí está. Ahora voy a marcar con esas x como les decía, el 2. El 2 es positivo, por lo tanto los positivos siempre van a estar del lado derecho. A partir del cero, del lado derecho en la recta numérica. Marco el 2. ¿Ok? Voy a poner aquí también esto para poner la recta numérica que no termina ahí. así y este para allá. ¿Ok? Izquierda para negativos, derecha para positivos. Ahora voy a marcar con el otro el menos 3. Voy a poner uno diferente, el menos 3. Luego el 1 lo voy a marcar con una palomita. Así. Y ahí está. Luego este lo voy a marcar con un signo de interrogación. Bueno, no, está muy chafa. Voy a marcarlo con que será bueno. Con otra vez con un x. ¿Ok? el 0 con corazón. Ahí está. Y por último el 4 con... Ah, también tengo estrella. Con una estrella. Ya está, ¿no? Ya marqué todos mis números. Entonces, está fácil identificar la recta numérica mis números, ¿no? Entonces, si yo buscara números naturales, únicamente buscaría a partir del 1. ¿Ok? Entonces, mis números naturales sabemos que van a abarcar únicamente a partir del 1 en adelante mis números naturales. Cuando, por lo que vemos, mis números enteros van a abarcar toda mi recta numérica. Desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo los 0 negativos. Ahora bien, entonces, también para restar, ¿cómo voy a restar todo eso? Entonces, ya quiero, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál sería la sumatoria de todo esto? ¿A cuánto es igual todo eso? ¿A cuánto es igual menos 1, ¿no? Creo. ¿Ok? Vamos a ver. 2 menos 3 menos 1. ¿Ok? Voy a marcarlo así. El recorrido. Empiezo en el 2 positivo, ¿no? Dejen, agarro aquí este de aquí. Ah, no, no, me confundí. Ok. Si es 2 menos 3 es menos 1 más 1 0 menos 1 menos 1 más 0 menos 1 más 4 más 3. Entonces, el resultado según yo es más 3. Vamos a ver por qué. El primer número donde el que empiezo es el 2. Es como un mapa. Vealo como un mapa. Números positivos son pasos a la derecha, números negativos pasos a la izquierda. Entonces, empezamos en el 2. ¿Verdad? Aquí voy a empezar en el 2. Aquí es mi comienzo. Y mi resultado es de en qué lugar termino. Entonces, empiezo en el 2 y luego dice menos 3. O sea que son 3 a la izquierda. Entonces, 1 2 3 Llego aquí. Ok. Entonces, 2 menos 3 es menos 1. Ahora, ya le resté este. Ahora, más 1. Más 1 es qué? 1 a la derecha, ¿verdad? Entonces, de aquí, 1, de aquí mismo me brinco a la derecha. Más 1 llego a 0. Entonces, menos 1 más 1 es 0. Luego, menos 1. O sea, que es 1 a la izquierda. Me regreso. Ya no me cabe, voy a ponerlo aquí. ¿Se me explico? Listo. Ahora, más 0. El 0, ¿qué es? No es ni positivo ni negativo. No importa que yo le ponga el 0 un signo ahí, ya sea negativo o positivo, el 0 por ser neutro es nada, pues no voy a avanzar ni a la derecha ni a la izquierda. El símbolo o el signo únicamente me va a decir o indicar en la recta numérica hacia dónde me voy a mover o ubicar. Mientras que el 0 no está de ningún lado. Entonces, 0 no me muevo a ningún lado, aquí me quedo. Y más 4. Entonces, de estar aquí más 4 quiere decir que voy a recorrer al 4, digo 4 a la derecha que es positivo. Entonces, de aquí me muevo para acá 1, 2, 3 y 4. Y quedo en el 3 o más 3. Entonces, mi resultado es 3. Bueno, te hace su calculadora y vean lo que le sale, ¿no? 2 menos 3 más 1 menos 1 más 0 más 4 es igual a 3, ¿no? Entonces, esto de los números, esto de sumar positivos y negativos ya tienen que saberlo, ¿ok? Ya eso está de más. Eso de la recta numérica nomás es para clarificar un poco si tienen dudas con esto, que están en todo su derecho de tener dudas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten, ¿ok? No se queden con la duda. Ahora bien, este, estábamos ¿en qué? Ah, sí. En esto de aquí. Entonces, mi recta numérica me sirve para ubicar mis números tanto enteros, o sea, negativos y positivos, ¿verdad? Entonces, aquí queda claro y un ejemplo de cómo puedo sumar y restar. Igual, si yo tengo menos 3, menos 2, ¿a cuánto es igual? Menos 5. Ah, perdón. Sí, sí. ¿Seguro, sí o no? Sí, sí, sí. Voy a borrar todo esto que deje aquí. Participa, sí, va a estar seguro, muchachos. Ahí está. Entonces, es en efecto lo que dice el compañero menos 5. ¿Por qué? Sencillo. ¿Dónde empiezo? En el menos 3. Entonces, aquí empiezo y dice menos 2. Entonces, menos 2, ¿para dónde es? 2 a la izquierda. 1, 2. Ahí está. Resultado, menos 5. Igual. Y si le sumo 5, ¿cuánto es? Menos 5 más 5, 0. ¿Por qué? Porque de aquí recorro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y llegó al 0. ¿Ok? Simple aritmética. Entonces, borramos esto, ya sabemos qué anda con esto, y regresamos y ubicamos los números enteros, ¿no? Ya sabemos cómo ubicarlos en la recta numérica. Ahora bien, se pone más interesante. Dice, ¿una importancia de los números enteros son que son cerrados respecto a operaciones de adición, multiplicación? Ok. Dice, una propiedad importante de los números enteros es que son cerrados respecto a las operaciones de adición, multiplicación y sustracción. O sea, suma, multiplicación y resta. ¿Ok? Es decir, suma, resta y multiplica. Bueno, ajá. De dos números enteros, de otro número entero. Mótese que al cociente de dos enteros, por ejemplo, 3 y 7, o sea, cociente quiere decir resultado de una división, no necesariamente es un entero. Así que, bla, 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 vamos a ver qué sucede con los demás números, ¿no? Entonces, me está dando como que algunas características, pero no hay que dar mucha atención, porque es sencillo de distinguir, ¿no? Vámonos ahora sí a lo que son los números racionales, que se expresan con la letra Q, así como también con dobles. Dice, los números racionales son los números racionales son los números que resultan de la razón división, o sea, la razón quiere decir que es una división entre dos números enteros, o sea, que puede ser dos números, ya sea positivo o negativo, incluyendo el cero. Ahorita veamos qué sucede. Se denota el conjunto de los números racionales como con la letra Q, así que Q es igual a P, Q o P sobre Q o la división. ¿Por qué división? Cuando yo me expreso en una fracción, que es P sobre Q, donde P puede ser cualquier número, cualquier número entero, como por ejemplo, ¿cuál? Dígame cualquier número entero. Ajá, menos siete. Cinco. Ok, menos siete, que nadie dijo, porque yo me lo inventé, sobre la Q, que es otro número cualquiera, que alguien dijo cinco, pues ahí está. El hecho de que ya yo tenga así una división, o una razón, o, ¿cómo más puedo decirle? O una división, estas tres son iguales. Razón, división, o fracción. Ok, son lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de fracciones, hablo de números racionales. ¿Me explico? Dice, el resultado de un número racional, puede ser un entero, ya sea aquí, el ocho entre cuatro, esa es una división, como les comentaba. Si ustedes ponen su calculadora, o a simple vista, el cinco, ¿cuántas veces cabe en el siete? Pues cabe una, y cachito, ¿no? Y dos más, porque tendría que ser un cinco, o un diez, o un número múltiplo de cinco, que es en realidad la división. Si ponen su calculadora, menos siete entre cinco, le voy a dar números decimales. En cambio aquí, el cuatro en el ocho, ¿cuántas veces cabe? Dos. Pero es menos dos, por este menos, que está aquí multiplicando. ¿Ok? Ahora bien, dice, que, que un número racional, es una división, una fracción, o una razón, ¿no? Ya quedó claro. P sobre Q, donde P y Q, es cualquier número. Aquí lo dice, donde P y Q, es cualquier número, entero. El resultado, de un número racional, puede ser un entero, ahí ya lo había dicho. Borro eso, y me voy para acá. Dice, o bien, un decimal, que es un decimal, pues esto, ¿no? Seis entre cinco, es uno punto dos, es ya la división resuelta, ¿no? Pongan su calculadora, seis entre cinco, uno punto dos. Repito, van a ocupar tener a la mano, una calculadora, este, por lo menos, básica, ¿no? O el celular. Pueden utilizarlo. Pero si está en la clase, en el celular, y la calculadora, como que no es conveniente, ¿no? Preferencia en la compu, o en la tablet, la clase, y al celular como calculadora, o una calculadora, se consiguen, o un abaco, ¿no? Cualquiera de todos, cualquiera de las dos cosas puede ser. También van a ocupar, este, un juego geométrico, ¿ok? Por lo menos, ya les había comentado, una regla, la que sea, y un, este, transportador. Ese va a ser importante, el transportador, que es para medir los grados. Ahora, me voy a, me voy a ver a dónde estaba, a dónde estaba, a dónde estaba, aquí, no, es decir, a dónde estaba. Ah, ok, estaba en la página de, aquí. Ok, ahora bien, dice, además, entre los decimales, puede ser de dos tipos, con un número limitado de cifras, que llamaremos decimal exacto, o bien, un número limitado, ilimitado de cifras, que llamaremos decimal periódico. Ok, entonces, aquí tenemos dos puntos importantes, que voy a encerrar, que es el decimal exacto, y el decimal periódico. Entonces, por ejemplo, en su calculadora pongan, este, siete, entre tres, ¿cuánto les da? dos puntos treinta y tres. Dos puntos treinta y tres. Ese, ¿qué sería? ¿Decimal exacto, o decimal periódico? Periódico. 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 Ok, porque se va, así, periódico quiere decir que se va a estar infinito, que no es exacto, a comparación de, pongan, seis entre nueve, no, mal ejemplo, mal ejemplo. Este, seis entre doce. Dos. Seis entre doce, ¿cuánto da? Cero. Cero punto cinco. Exacto, ¿eh? Alguien por ahí me dijo dos, ¿eh? Lo cansé de escuchar. Ok. Sebastián Salas. Ese dos, pues, este, no, no está, no está bien, ¿ok? Cuando yo digo siempre, cualquier número entre otro, es primero me refiero el de arriba, por ejemplo, ocho entre cuatro. Si yo tengo así, siete, ay, muy feo, siete entre dos, es igual a, siete entre dos, ¿no? Que también puede ser así la diagonal, o todo completo, ¿no? Este entre dos. Ahora, este, ya sabemos cuáles son mis números, estos, los de la Q, que repito, son los racionales, porque hablan de razón. Razón es lo mismo que división y fracción, ¿ok? De racionales, razón, división, fracciones. Tenemos de dos tipos, los exactos, y los que no son, y de los que son periódicos. Ahora dice, se llaman periódicos, porque en parte, es la, de verdad, porque en la parte decimal, hay una o más cifras que se repiten, si justo los números que se repiten, comienzan a las décimas, lo llamamos periódicos puros, ¿ok? 6.8888888888888888888888888888888888888, ¿ok? Mientras que en caso contrario, lo llamamos periódicos mixtos. Ahora estoy dividiendo los periódicos, tanto en puros, como en mixtos. ¿ok? ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, si yo les pongo ahorita que les dije, pongan 7 entre 3, ¿cuánto les da? Ajá, les da este 2.33333, sería un periódico puro. ¿Ok? Ahora, el periódico mixto, pongan en su calculadora así y nada más pongan pi igual. ¿A qué les da igual el pi? ¿Cuánto es punto 14? ¿Cuánto es punto 14? ¿Qué más? 15, 92, 35, 4. De hecho, pi es un periódico mixto porque se va a estar infinito. Así, si ustedes buscan el valor de pi en internet, es una cifra infinita. Y se van estos números y se van a ir más, 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 y son así, aleatorios. O déjenme cierra la ventana porque el vecino está al lado de la ventana. Ahora bien, dice, en caso contrario, los llamados periódicos, ajá. Entonces, dice que, como los números como pi, que son, este, no exactos, son, este, periódicos mixtos. En cambio, los periódicos que se repiten serían periódicos puros a comparación de los que están aquí, que son, ¿cuáles? Decimal exacto. Ahora dice, obsérvese que todo entero es un número racional. ¿Ok? Ya que, por ejemplo, este, 5 es igual a 5 sobre 1. ¿Ok? Por lo tanto, Z es un subconjunto de Q. Ahorita vamos a ver lo que es un subconjunto. Vamos a ver como un minimapa de cómo se están distribuyendo. Si lo vemos de esa forma, ¿no? De que también los naturales son enteros. Y algunos, dice, aquí dice que todo entero es un racional. Y, vamos a ver, ¿por qué? Porque los resultados siempre, resultados de un racional van a ser, este, cualquier número ubicado en la recta numérica, ¿no? Dice, obsérvese que te voy a hablar, ¿verdad? De la misma manera, los naturales son también enteros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí nos da una probadita. Yo te voy a poner, digamos, una imagen para que lo ubiquen como un tipo de mapa. Dice, los números racionales son cerrados. Ahí está. Los números racionales son cerrados, no solo respecto a las operaciones de adición, multiplicación y asociación, sino también la división. Únicamente aquí tenemos características o propiedades, ¿no? Dice, números irracionales, que se usan con la letra I. Y dice, hemos visto que cualquier número racional se puede expresar como un número entero. ¿Ok? Un decimal exacto o un periódico. Ahora bien, no todos los números decimales son exactos o periódicos. Por lo tanto, no todos los números decimales pueden ser expresados como una fracción de todos los enteros. Estos números decimales, que no son exactos ni periódicos, se caracterizan por tener cifras decimales no periódicas. Es decir, que no se acaban nunca y no tienen un patrón de repetición. Ok, entonces me equivoqué. Cuando les comentaba acá de los mixtos, quiere decir que sí son, que al contrario de estos de acá, como por ejemplo les dije que pi, que pi es infinito, pero no. Pi se incluye en los irracionales porque son, digamos, números que me arroja, ya sea un número como pi o raíces, ¿me explico? Números de acá, que únicamente son divisiones cualquiera, como aquí lo dice, que son estos racionales o una fracción, los resultados de una fracción van a ser estos, mixtos o puros, perdón, exactos o periódicos. Y ya cuando yo tenga fórmulas como, digamos, la de pi o la de alguna raíz o algún tipo de función, ahí aplicaría lo que son los números irracionales, ¿no? De igual forma, esto pueden ver el video que les voy a pasar más al rato, como van a dar jefe de grupo ya cargado, hoy mismo se lo mando junto con la tarea, ¿ok? Voy a cargar a CESWEB. Así que estén atentos ahora para la tarea que voy a cargar a CESWEB y también lo del jefe de grupo, ¿no? Igual lo voy a cargar en avisas en la página web de CESWEB y también lo voy a mandar el correo jefe de grupo para que tengan, digamos, dos vertientes de información, ¿no? Si el jefe de grupo no se los pasa o no les llega el mensaje o no leyeron el correo que les mandó o el WhatsApp, también pueden revisarlo en la página de CESWEB. Ahora bien, esta página, digo, esta información ya está pues sobrevalorada, ¿no? No hay que darse al asunto, únicamente se distinguen de esta forma, donde pi, como les comentaba, es así, ¿no? Pura teoría. Dice, proviene de la longitud de una circunferencia con respecto a su diámetro. Y por último, los números reales, al fin, ya los últimos. Dice, el conjunto formado por los números racionales y los números irracionales se denomina conjunto de los números reales y se denomina con la letra R. Así que, pues, tenemos que R es igual al conjunto de ambos. Vamos a ver ahorita qué es lo que sucede. Aquí. Tanto los números racionales como los números irracionales son números reales, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo como que una sopa de todo, ¿no? Todos incluyen aquí todo. No todos, pero sí todos. ¿Me explico? ¿O no todos? Bueno, en fin. Una de las propiedades más importantes de los números reales es poderlos representar por puntos en la línea de la recta, ¿ok? Se elige un punto llamado origen para representar el cero, como les explicaba, hace rato en la recta que les expliqué, y otro punto comúnmente a la derecha que representa a uno, ¿no? Entonces, son números que van de izquierda a derecha, negativos y positivos. La soltación de manera natural corresponde a la verdad, ¿cómo ubicar los números? Y aquí está un ejemplo, ¿pueden verlo? Ahora no únicamente hay números negativos y positivos. Ahora aquí hay todo tipo de números, ¿no? O sea, todos los que vimos anteriormente vienen siendo los reales, ¿ok? Vean esto. Voy aquí a ponerles o marcarles de color azul, 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 los números, digamos, como enteros. Está aquí el cero. Está el uno. Está el dos. ¡Oh, Dios! Bueno, a ver, a ver. Ahí está. El dos, otra vez. Y el tres. Ahora, si se dan cuenta, acá está el menos uno. Y acá está el menos dos. Ahora bien, si se dan cuenta en la recta numérica, esos números enteros están todos a la misma distancia. Voy a ponerlos así. Para efectos de gráficas de rectas numéricas, es súper importante poner las gráficas que sean así las unidades que midan lo mismo, ¿ok? Aquí mis flechas no tocan exactamente el punto que debería, que es el punto en negro, pero me refiero que estoy tocando a los puntos como el 12 que están marcados, ¿no? Ahora bien, chicos, se va a acabar la clase, como les comentaba, cada 40 minutos, entonces, o 45, no recuerdo. Entonces, ya se va a cerrar esta, ¿no? Me queda menos un minuto. Entonces, este, se va a cerrar. Lo vuelvo a ver aquí, ¿no? Es la misma sala otra vez, misma clave, mismo todo. Aquí lo vuelvo a ver en un minuto, ¿no? Lo cierro y continuamos aquí donde nos quedamos, ¿ok? Sí, papá. Dale, vale. Profesor, no papá, por favor. Aquí los veo. ¿Cuánto? Menos 1.4142. ¿Cuánto? Menos, ¿cuánto? Menos 1.4142. Ok. Voy a ponerlo yo, ajá. Ok. Eso me da raíz de 1. Voy a poner más pequeño. Y... Ahí está. Entonces, en mi recta numérica, ¡ojo, eh! Las raíces nunca pueden contener números negativos adentro. Así como lo hicieron, está bien. Ahora, pongan raíz de menos 2, por ejemplo, así. Raíz de menos 2. ¿Y qué aparece en la calculadora? Sintaxis error. Error, ¿no? O sea, que no existe. No es posible sacarle raíces a números negativos. Lo que sí es posible es sacarle raíz al número negativo, perdón, al número normal positivo, y después multiplicarlo por el menos, ¿no? Que es este caso. Raíz de 2. Ustedes ponen en su calculadora raíz de 2, y me da 1.4142, etc. Y lo multiplico por el menos de afuera. Este de aquí, por menos 1, o por menos, que es lo mismo, por menos 1, y me da igual a menos 1.4142. Ahora, ¿esto dónde se ubica en la recta numérica? Dice que aquí se ubica. Fácil, ¿no? Se ubica... aquí. ¿Por qué ahí? Porque del menos 1 al menos 2, hay esta distancia verde que tengo aquí, voy a ponerla acá. Así. Voy a ponerla acá, esta distancia que está ahí. Donde me dice que aquí, ahí está Chueco. Aquí. y aquí así. Donde tenemos que es el menos 2. Y más para acá, tenemos que es el menos 1. ¿Ok? Si bien, estamos viendo esta parte de aquí, ¿no? Entonces, esto se divide. Antes de que el menos 1 llegue al menos 2, se divide en varias partes. ¿A qué me refiero? Pues, a la mitad. A la mitad del recorrido. Tiene que estar recto, ¿eh? Por ejemplo, así. A la mitad del recorrido. ¿Qué número hay ahí? A la mitad del recorrido. A la mitad está el número menos 1.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Y después, sucesivamente, voy a marcar aquí. el 4, el 3, el 2, y el 1. Bueno, estoy muy feo así. Ahora bien, sabemos que este es 1.1, 1.2, bueno, voy a anotar. Más o menos, ¿no? Medio juntos, pero ahí están. Medio juntos, pero no revueltos. ¿Sí me explico? Entonces, antes de llegar del menos 1 al menos 2, o igual también de aquí al 1 al 2, o del 0 al 1, tenemos estos decimales, que está el menos 1.1, menos 1.2, y aquí ubicamos, ¿cuál? Menos 1.41. Entonces, este va a estar ubicado justo aquí. 1.4, 1.41, porque sería 1.41, 1.42, y así estaría a 1.5. Entonces, este exactamente, el raíz de menos 2, estaría ubicado como por aquí así, ¿no? Ahí está. Ahí. Y ese sería este de aquí. Este mismo. Ahora, ¿cuánto da raíz, este, raíz negativa de menos, raíz negativa de 3, ¿cuánto da? 1.7320. ¿Cuánto? 1.7320. 1.7320. Ahora, este lo ubicamos aquí, 1.73, voy a ponerlo acá, 1.5, bueno, menos, menos 1.6, menos 1.7, 1.73, sería como más o menos por aquí así, ¿no? Ahí está. Y listo. Aquí es como los ubico, hice como un zoom de esta línea verde que está aquí, lo hice acá, que va al menos 1, al menos 2, para ubicar ¿qué números? Un número más pequeños, como lo son la raíz de menos 2, perdón, la raíz negativa de 2, la raíz negativa de 3, y así, ¿no? ¿A qué cual tenemos? 3 cuartos. ¿Cuánto da su calculadora si ponen 3 cuartos? Pongan en su calculadora 3 cuartos o 3 sobre 4, o 3 entre 4, ¿cuánto les da? 0.75. Exacto. Entonces, esta de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo divido del 0 al 1, sé que la mitad de 0.5 o 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, que sería el, perdón, o el 1. Entonces, aquí el 0.75 sería aquí, entre el 7 y el 8. ¿Sí me explico? Entonces, el día de hoy ya vimos toda la clasificación de los números reales, ya sean naturales, enteros, racionales, irracionales, y los de ahorita, ¿no? Entonces, este, hasta aquí les dejamos, chicos, la clase de hoy. Más tarde le comparto a su jefe de grupo por correo, este, lo que les comentaba del video, y lo de la tarea, ¿ok? Les voy a dejar una tarea respecto de esto el día de hoy. Entonces, les dejo para que se vayan a nuestra clase. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube, es mi nombre completo. A ver. Te quiero hacer, ¿cómo? Pero como todavía no hay ningún video ahorita, no tiene sentido que les pase el canal, porque, pues, no van a encontrar nada ahorita. Pero vamos, de otras materias. Pero más tarde les comparto ahí mismo en avisos, este, mi canal y los videos, ¿ok? Igual jefe de grupo ahí para que les comparta por WhatsApp lo de los, lo del, el canal y lo de los videos, ¿vale? Y las tareas. Cualquier duda, mándenme el correo, ¿ok? Ya se lo saben. Si no, ahí está, pídenselo compañero o alguien más. ¿Ok? Eso es, chicos, nos vemos el siguiente martes a la misma hora. Vale, gracias, nos vemos. Cuídense, que tengan buen fin de semana y buen día. Hasta luego. Chao. Besos.